Bueno señores, pues así es, como lo están viendo ustedes Xiaomi, la marca que presenta terminales cada 4 meses. A finales del 2020, inicios del 2021, presentó el Mi 11 señores. No presentó en esta ocasión varios dispositivos o varias alternativas, como el Mi 11 Pro o el Mi 11 Ultra. Como por ejemplo aquí tenemos el 10T, el 10T Pro, el 10T Lite. En esta no lo hizo así, presentó solamente uno, el Mi 11. Así que vamos a platicar al respecto sobre lo que es este dispositivo. Viene con MIUI 12.5, con mejoras a un sistema que ya de por sí es bastante bueno. Calcado de un iPhone, pero con Android, lo que lo hace casi perfecto para muchos. Presenta una opción ya para conectarlo a Windows, para que tu teléfono tenga una mejor integración. Al menos eso nos muestran en la presentación. ¿Cómo funcionará? Pues con un código QR que agarras, lo escaneas y listo, así se conectará, así de hermoso. Esta integración ya la hemos visto antes, ¿en dónde? Pues en Samsung y también la hemos visto en Huawei con sus terminales. Ni se diga en Apple, pues es todo un ecosistema. Pero bueno, ya va a poder hacer eso Xiaomi también. Está creciendo, está logrando más alianzas con diferente tipo de marcas, lo cual me agrada bastante. En diseño, señores, pesa 196 gramos y tiene 8.6 milímetros de grosor. Es bastante delgado, pero es pesadito también. Tiene una batería de 4600 miliamperios, lo que justifica un poco su peso. No solo tiene eso en la batería, también tiene un cargador de 55 watts, señores. Ojo, porque tiene un cargador de 55 watts, que deberá ser mucho más grande que estas cosas que nos tiene acostumbrado Xiaomi. Es el cargador que va a venir en el Mi 11 de 55. Recordemos que en el Ultra teníamos una carga mucho mejor, pero bueno, aquí son 55 en este dispositivo. Y tenemos carga inalámbrica de 50 watts también, que obviamente tienes que comprar un cargador especial para eso y carga reversible de 10 watts. Esto es bastante, bastante decente. En las imágenes se ve bastante delgado, la verdad, me encanta. El dispositivo se ve muy bonito. Viene en azul, negro y blanco, pero también nos ofrecen algunas ediciones especiales que seguramente no van a llegar a México. Entonces no tiene mucho sentido hablar de ellas, señores. ¿Qué más? El equipo tiene Snapdragon 888, es el primer equipo con este procesador. No nos emocionemos, el año va empezando, así que pues es lógico. Y obviamente hasta la fecha pues va a ser el más potente porque tiene el último procesador. Este de aquí, por ejemplo, tiene el Snapdragon 865. El 865 Plus era el último dispositivo y ahora ya tenemos el 888. En la práctica no vas a notar una diferencia porque la diferencia es de milisegundos, entonces no lo vas a percibir. El 865 o el 888 realmente pues para el día a día va a dar prácticamente igual. Una presentación llena de referencias a Apple, lo cual en lo personal no sé si me da risa o me da tristeza porque si le tiran y siempre se la pasan diciendo mi teléfono es mejor, mi teléfono tiene esto. Pero pues para qué te comparas, o sea, tú haces muy buenos terminales, entonces no te rebajes tanto Xiaomi, ¿no? No necesitas hacerlo realmente. Van a colaborar, señores. Ah, permítanme, porque dice Xiaomi que la pantalla es AMOLED y es la primera AMOLED de Xiaomi en 2K con tasa de 120. Xiaomi ya tiene varios con tasa de 120. Este dispositivo inclusive tiene una tasa de refresco superior y la verdad es que está súper fluido y se ve súper, súper bien. Me encanta. Esta tasa va a ser de 120, 515 píxeles por pulgada y Gorilla Glass Invictus. Es el mismo que viene en la Note 20, así que tengan cuidado porque ya vieron, a mí se me rompió, aunque por la parte de atrás. Pero también por la parte de enfrente hay muchos, muchos reportes de que se rompe, señores. Así que pónganle un protector, por el amor de Dios, si lo compran. Van a colaborar con Harman Kardon en el sonido. Los altavoces son estéreos, firmados por AKG, como les comento. Son, sí, es la marca de las bocinas bonitas, las Sonics, las que vende Samsung. Esas señores de los que todos los dispositivos de Samsung tienen esa firma en los auriculares y está firmado por los mismos. Algunos de sus gamas más altas en Samsung tienen los altavoces de Harman Kardon y suenan bastante, bastante bien. Así que tendremos lo mismo aquí. Vamos a tener un sonido estéreo, un sonido estéreo aquí y acá. Y va a ser Harman Kardon, se va a escuchar muy bien. Tampoco esperen el gran sonido. Estamos hablando de un celular a final de cuentas, unas bocinitas súper pequeñas. Pero pues van a sonar mucho mejor y lo mejor de todo es que sonido estéreo, señores. Entonces, las cámaras, en las cámaras nos presentan un módulo prácticamente calcado a esto, muy, muy similar. Hay algunas diferencias, sí, pero prácticamente es un diseño muy parecido a esto. ¿Qué quiero decirles con eso? Viene en las siguientes configuraciones. La principal es de 108 megapíxeles, en este también. Tiene un gran angular de 13 megapíxeles, este también. Tiene un macro de 5 megapíxeles, este también. Qué curioso, ¿verdad? En un módulo, muy curioso, el que le llaman ojo de Minion algunos, ya vemos un módulo así, en este precisamente, señores. Cosa que, pues no entiendo, no entiendo mucho de Xiaomi, la verdad. Pero bueno, la cámara frontal va a ser de 20 megapíxeles. El sensor de 128 ya lo hemos visto en Xiaomi desde el Mi Note 10. Entonces, pues no sé, creo que les está faltando ya por ahí no darle un poquito en las cámaras. Tienen que ofrecer algo un poco más. Porque, pues prácticamente me están ofreciendo esta configuración del Mi 10T Pro. Y tengo que pagar más. Únicamente la diferencia que yo encuentro ahí es que es 2K. Y encuentro también que, pues tenemos una mejor carga, una mejor carga rápida. Pero la carga de esta es muy buena. Si no has visto el video, te lo dejo por ahí. Entonces, ah, híjole. Pues no sé, me hace mucho ruido eso, señores. Pero pasó algo con Xiaomi que fue lo que me dio más tristeza. Xiaomi se despide de estas cajas gordas. Ya no va a tener estas cajas gordas. El equipo viene sin cargador incluido. Y primero me da pena porque, como les repetí, cuando Apple lo hizo, Xiaomi se burló con la presentación de este, por ejemplo, nuevamente. Dijo que aquí sí teníamos cargador, bla, bla, bla. Pero bueno, ya no traen cargador. Así que trágate tus palabras, Xiaomi. Métetelas en la boquita otra vez. No todas lágrimas, señores. Porque van a tener dos versiones. Una que va a tener el cargador y una que no lo va a tener. Pero es que es una tontería, de verdad. No sé en qué estaban pensando los ingenieros. O en qué estaban pensando la gente de marketing. En qué estaba pensando el tipo que hace la estrategia. O sea, estás lanzando un primer equipo de Xiaomi que tiene carga de 55 watts. Obviamente todo el mundo va a querer el cargador. Es obvio, señores. Yo no tengo un cargador de Xiaomi que cargue eso. Entonces, a fuerzas lo voy a querer. Quizá en los siguientes lanzamientos que tengan carga de 55 watts, yo diga, bueno, ya no lo necesito. Ya tengo uno. Pero este es de 33. O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Si me compro el otro, obviamente voy a decir, no, si quiero el cargador. ¿Por qué? Porque no tengo un cargador con esa potencia. Entonces, se me hace muy tonto. Se suban al tren del mame diciendo que es para reducir el impacto al medio ambiente. Pero Xiaomi es de las marcas que más impactan en el medio ambiente. O sea, presentan dispositivos cada cuatro meses aproximadamente, solo en celulares. Recordemos que tiene una gama impresionante de gadgets y de accesorios. Entonces, los dispositivos suelen ser muy genéricos en sus gamas bajas o dispositivos que cambian una nada de un año a otro. Por ejemplo, este, el Note 9 y el Note 9 Pro, realmente es muy poca la diferencia. Son prácticamente igualitos. Le cambiaron un lente y la carga es un poquito mejor. ¿Para qué hacían eso? O mejor hubieran hecho nada más el 9 Pro y el 9S y ya nos quitábamos de cosas. Quitamos un modelo de en medio y les aseguro que eso reduce menos el impacto al medio ambiente que simplemente quitarnos a nosotros el cargador. O por ejemplo, estamos viendo que el Mi 11 es muy parecido a este. Pues entonces, o sea, mejor te hubieras esperado, ¿no? No saques equipos tan, tan, así tan, tan rápido. O sea, haz equipos con mayor tecnología y sácalos al menos cada año y medio. Te lo aseguro que sería mejor. Serían mejores, señores, porque no crean que con su carga de 55 watts están innovando. Esa tecnología la tenían hace años. Tenemos dispositivos de vivo que ya traían eso, hasta 60 watts. Es más, el mismo Realme X2 Pro. Hoy tienen ya la tecnología de los equipos para los próximos lanzamientos, pero nos van dando de a poquito, de a poquito. ¿Para qué? Para comprar equipos cada cuatro meses. Entonces, a mí me parece hipócrita, no quiero sonar conspiranoico, pero me parece tonto que quiten el cargador y hagan ese tipo de cosas, señores. ¿Cuánto va a costar el equipo? Cuesta alrededor de 650 dólares, al menos en la presentación eso mostraron. Algunos canales en español ya lo trajeron y cuesta alrededor de 850 dólares traerlo aquí a México. Recordemos que viene con la room china, solo en inglés por el momento o chino, lo que a muchos puede no gustarles. Además de que tienes que instalarle la Play Store y a muchos tampoco les gusta eso y yo me incluyo ahí. Realmente, yo tengo problemas con Xiaomi últimamente porque siento que ya no están innovando. Nos están entregando prácticamente lo mismo. Vean realmente, si el Mi 10T Pro le ponemos dos o tres cositas, es el Mi 11. O sea, Xiaomi ya, no sé, a mí realmente me tiene muy decepcionado. Y más me decepcionó, señores, con esa medida del cargador. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Este es mi análisis de la presentación del Mi 11. Disculpen que no tenga aquí el dispositivo, pues obviamente va saliendo. Voy a tratar de traerlo al canal con el dolor de mi corazón, pero lo voy a traer para ustedes. Así que suscríbete, activa la campanita, déjame saber en todos los comentarios qué opinas tú del lanzamiento del Mi 11. Para mí, la verdad, no sé si decirlo, me emocionaba y me decepcionó al final. Creo que nos están dando cada vez menos. Nos están dando las innovaciones más a cuenta gotas con cucharita. Y la verdad, eso no me gusta que esté haciendo Xiaomi. Señores, esto es todo por mi parte. Me voy y me despido. Gracias a todos. Suscríbanse, activen la campanita, síganme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video.